Y seguimos recorriendo lo que es esta hermosa feria y la encontramos con la organizadora que es Lilian Pereira. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estás? La verdad que bienvenidos a la Feria Solidaria de la Costa. Más o menos, ¿qué consiste la Feria Solidaria? Bueno, mira, esta feria nació en febrero de este año. Hace cuatro años, nosotros tenemos una... todo comenzó como una comunidad de emprendedores solidarios de la provincia de Misiones. Somos un grupo de emprendedores que hace cuatro años nos decidimos juntarnos y ayudar a los sectores más carenciados, juntando cosas, ir a los barrios y llevar una chocolatada, peloteros, cambalástica y juego para los chicos. Así empezamos hace cuatro años. Hace un año, bueno, nos terminamos conformando como una fundación. Hoy en día somos la Fundación Osiris Pereira, la casa del emprendedor misionero, que tiene ya un año en la provincia de Misiones. Y bueno, nuestro lugar, más que nada, nuestra fundación, uno de nuestros principales objetivos es tener todo este tipo de eventos para que la gente y nuestra comunidad de emprendedores pueda vender y pueda mostrar su producto, más allá de que los ayudamos desde el marketing, desde crear páginas, desde ayudarlos con el monotributo, desde darles el post de Mercado Pago. Un montón de herramientas para ayudarlos a emprender, a amar un stand, cómo vender, cómo hablar. Siempre estamos impulsándolas desde nuestra experiencia y desde el equipo profesional, desde las bromatólogas, el carnet sanitario. O sea, siempre que ellas, cada vez que llegan a la costanera, sea mucho mejor su stand y su trabajo. ¿Cuántos están ahí o cuántos feriantes tiene esta fundación? Bueno, la fundación tiene, bueno, más de 150 feriantes. No siempre estamos todos por una cuestión de que a veces pueden y no. Hoy estamos más de 50 emprendedores de la provincia de Misiones. Algunos que vinieron de afuera, tenemos emprendedores de Córdoba, de la provincia, bueno, del interior de San Pedro, de Alén, de Candelaria, de Garupá. Ah, bueno, siempre estamos convocando más allá de los emprendedores de la ciudad de Posadas, ¿no? Somos bastante. Más o menos. ¿Dónde se ubica? ¿Dónde tiene su lugar de la feria? ¿Dónde está siempre la feria? Bueno, siempre la Feria Solidaria de la Costa, siempre está en el cuarto tramo. Este en el sector del multicultural es uno de los espacios que más usamos, sino en el teatrino. Depende del evento que hagamos, a veces hacemos desfiles. Y, bueno, como nosotros nos llamamos la Feria Solidaria de la Costa, y siempre estamos apoyando a causas solidarias, ¿sí? Más allá de vender nuestros productos y promocionar a los emprendedores de nuestra comunidad, nosotros siempre ayudamos a alguna institución, merendero, a alguna familia necesitada. Hoy, en esta ocasión, que es nuestra última feria del año, estamos cerrando el año ayudando a un merendero de Itambehuazú. El merendero se llama 508 Niños Felices, del barrio de las Viviendas de Madera. Y le estamos, bueno, todos los emprendedores colaborando, trayéndoles leche, chocolatada, azúcar, ropa, calzados y alimentos no pedecederos, que los entregamos al cierre de nuestra feria. ¿Y cómo puedo hacer para ingresar a esta feria? Bueno, mira, para ingresar a la feria es una feria inclusiva, es una feria que le brindamos a todos, nosotros convocamos marcas, productos y servicios, y, bueno, y emprendedores que hacen sus productos, ¿no? Somos una feria bastante amplia. Bueno, ahora te estaba por presentar nuestra feriante talotista, así que tenemos de todo un poco. Pero para convocarnos nos ubican a través de nuestra página, que se llama Comunidad de Emprendedores Solidarios de Misiones, o si no, a través de mi teléfono, que soy la que generalmente es la que nuclea a todos los emprendedores, nos explican qué tipo de emprendimiento tienen, y nosotros le vamos agregando al grupo. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes, y bueno, les invito a recorrer todo nuestro grupo de feriantes. Gracias.